Debido a que en las pasadas inundaciones se perdieron alrededor de 10 hectáreas de mangle en la zona geográfica de Nuevo Campechito, comunidad enclavada en la península de Atasta, se contrató a expertos en la materia para obtener fotografías satelitales y digitalizadas del daño que presenta la franja de manglares en ese lugar y junto con la Dirección del Área Natural Protegida, Flor y Fauna Laguna de Términos, se trabajará para determinar cuáles fueron los microorganismos que causaron la muerte a los mangles o si fue producto de la tala indiscriminada en la región. Según los especialistas, derivado de esta devastación se observan cambios hidrológicos importantes por la fragmentación del humedal, entre ellos tiempos de resistencia del agua, la cantidad de agua estancada y la neutralización o color verde que indica proliferación de algas capaces de asimilar el exceso de nitrógeno vertido por aguas residuales urbanas. Explicaron que hay asolvamiento o cambios en el nivel topográfico y evidencias suficientes para calificar el delito y fincar responsabilidades, pues las fotos aéreas muestran con claridad cómo la mancha urbana está ahogando al humedal. Con información de Atilano Acosta, Telemar Noticias.